Decreto Presidencial en Egrado 4.683 Lugis Alberto Arce Catacora Presidente Constitucional del Estado Plurinacional de Bolivia considerando que el parágrafo I del artículo 165 de la Constitución Política del Estado, determina que el órgano ejecutivo está compuesto por la Presidenta o el Presidente del Estado, la Vicepresidenta o el Vicepresidente del Estado, y las Ministras y los Ministros de Estado, que los numerales 4 y 22 del artículo 172 del texto constitucional, establecen que es atribución de la Presidenta o del Presidente del Estado, entre otros, dirigir la Administración Pública y coordinar la acción de los Ministros de Estado, y designar a las Ministras y a los Ministros de Estado, que el parágrafo I del artículo 13 del Decreto Supremo en Egrado 29.894, de 7 de febrero de 2009, modificado por el Decreto Supremo en Egrado 4.393, de 13 de noviembre de 2020, señala la estructura organizativa del órgano ejecutivo compuesta por Ministras y Ministros del Estado Plurinacional de Bolivia, entre los que se encuentra la Ministra, o, de Relaciones Exteriores, que el parágrafo I del artículo 128 del Decreto Supremo en Egrado 29.894, dispone que en ausencia temporal de una Ministra, o, la Presidenta o Presidente del Estado Plurinacional, mediante decreto presidencial, designará interinamente a una Ministra, o, del área y una Viceministra, o, designada, o, administrará operativamente el Ministerio, que mediante nota GMC 30-2022, el ciudadano Rogelio Maita Maita, Ministro de Relaciones Exteriores, comunica que se ausentará del país en misión oficial del 10 al 11 de marzo del presente año, a la Ciudad de Santiago de Chile, República de Chile, a fin de acompañar al señor Presidente del Estado Plurinacional de Bolivia, a la transmisión de mando presidencial de la República de Chile, Presidente electo Gabriel Boric Font, razón por la cual solicita se designe Ministra o Ministro Interino, mientras dure su ausencia, de conformidad a lo dispuesto por el parágrafo i del artículo 128 del Decreto Supremo en grado 29.894, decreta, artículo único, designe a ese Ministra Interina de Relaciones Exteriores, a la ciudadana María Nela Prada Tejada, Ministra de la Presidencia, mientras dure la ausencia del titular, es dado en la Casa Grande del Pueblo de la Ciudad de la Paz, a los 10 días el mes de marzo del año 2022, firmado, Luis Alberto Arce Catacora, María Nela Prada Tejada.